Pua tío, ahora con esto parezco un abuelo Aún no parece lo que es Para que no sepas que peli vida ya ¿Cuál? Halloween ¿Cuál? ¿Qué dices Luis? Sí Sí Pero ¿Cuál es de una 7? Creo La última ¿La cancha de cada nueva? Sí, sí Te envidio Está chula, pero me gusta más la original Pero bueno, está muy bien No me cuentes spoilers chaval No te cuento nada Que tío, que es como una peli De culto La de Halloween, la de Michael Myers La de pam 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 él es casi inmortal o no es inmortal es como una especie de jason no es un niño enfermo si es la maldad en la maldad y hay que matarlo la única solución hombre en el día de la hija michael mayas oliver en quién es jason yo soy yo seguro sí tengo el de la parte 5 y cuántas veces que tienen el de la parte 5 nadie luis yo te dejo una oportunidad si te encuentro me largo porque te dejo una oportunidad pero a la próxima que te vea lo siento siempre empecé igual me cago en te has tirado por la ventana es que se ha oído desde tus cascos vale me vais a intentar matar venga si me intentáis matar un día os pago un día un día os regalo una tarjeta si me intentáis matar aunque va a estar difícil no lo siguiente pero no se ha tocado jason sí 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 me ha tocado jason si no estoy diciendo y me estoy diciendo que no que no pues y venga ya pues es dani se llama dani tío hola me llamo brami y tengo cinco años crezco acaba de decir hola soy dani Por favor, dime Se ha metido en un armario Siempre salgo a tomar por culo Se ha metido en la maldita cama Me lo he cargado Estaba debajo de la cama, tío La primera vez que mato debajo de la cama Toma A tomar por saco Ahora vuelves a campear ahí ¿Me da logro? No, no me da logro Oye, pero estaría bien, eh On the special, special boy Vale, por aquí nadie Vale, vale Yo ya llevo una kill El pobrecito Madre mía, pobre hombre ¿Cómo, cómo? Oye, Luis Esconderte en un armario Y meterte en la cama Es como utilizar el arbusto de Fortnite Así que por favor No me seas Como en... O sea, por favor No... Si no te gusta campear ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eres tú, Luis? ¿Te están metiendo en el agua, Luis? No te metas en el agua Pero eres tú, Luis ¿Me respondes? Porque si no voy a matarlo Hola Vale, te perdono Vete, vete Sí, vete, vete Antes de que no me lo piense Vete, vete, vete Que es que si te estoy diciendo Que te vayas Y no Y no Y no Pues me descontrolo Y yo no me quiero descontrolar Claro No, no, no No te preocupes Si Juan Si sé que eras tú Porque un superviviente No se me va a quedar ahí Mirando como un pesimonio Yo solo os digo una cosa Luis No voy a ir a por ti Hasta dentro de un rato Hasta que te vayas muy lejos Pero te digo una cosa Si te vuelvo a ver No te perdono A ver, te la quito de verdad Vale, pues ya está Pues hombre Acá hay alguien ¿Quién será? No será mi Zabas No, no es mi Zabas Pero pensé que era mi Zabas La batería para arreglar Lo delante del coche Es como el motor Como Y los petardos Que cuando le das al cuadrado No los tires Hace Pues que se está Me estoy volviendo más fuerte Hombre Hombre No lo sé Todavía Joder No he encontrado un puto mapa Todavía, macho Tío, macho Me cago en su madre Me cago en ya en su madre A ver Navala Chavala Te voy a enseñar Clase de jardinería Te corto el bracito Tú Esta muerte Se la tengo que hacer A Zabas Vas a flipar Zabas Con esta muerte Si me coges Claro Si estás corriendo Todo el rato Se te gasta la mina Pues es lo de correr Que se te gasta ¿Quién es este tío? ¿Quién hay aquí? Tío Por favor Luis Que no seas tú Porque ya te he perdonado La vida La vida No, no eres tú Vale Esto no creo Que se parta En mi dinero Pero a mí no me parta ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! dime dime que es que estoy el que me cae que me voy a cargar a otro con re con un destornillador no este no me lo conocía con un destornillador y si no me lo conocía hombre quieres que te enseñe una clase de jardinería quieres que te la enseñe hola buenos días hoy tendrá una clase de bueno es tan muertísimo no lo siguiente quieres que te enseñe una clase de jardinería esa más como que no hombre si soy el mejor haciéndolas ven zavas anda me mola que jason no se canse así tío a ver chavas ven conmigo bueno hoy te enseñaré una clase de jardinería aparte un momento bueno primero cortamos la planta y es súper brutal a que sí te gusta la clase jardinería pero no me digas dónde estás que te conozco bueno luis yo no sé si enseñarte clase de jardinería no eres el último que me queda te voy a matar con otra muerte quieres que si te mato quieres que te enseñe la clase de jardinería sácale el corazón hombre vale venga pues te prometo que si te encuentro te haré la clase de jardinería este eres tú voy a arrancar aquí los cristalitos y ahora voy a entrar como un buen amiguito pero sabes que tienes al más cuerpo a cuerpo luis buena anda ven luis que te voy a hacer quieres quieres que te caliente quieres que te quieres que te caliente aquí en el horno o clase de jardinería que dices tú que dices pero luis tú que dices no se te oye se ha buscado hombre eso no hay vale tengo un hambre quiero un luis a la brasa un luis a la brasa a ver calentamos 50 segunditos y ala para chuparse los dedos vuelta y vuelta ay dios mío 5 de 7 pero porque se han ido bueno espero que os haya gustado mi clase de cocinar y de jardinería es que tío que jardinería le he hecho ya no me tenía que ir al final pero oye mi clase de jardinería tío es que en verdad esa arma es para no me iba a dar Gracias.